El desembarco mío ha sido muy rápido, porque yo hace un mes, mes y medio, era el director comercial de Lanza y en cuestión de salir de Lanza he sido incorporada en el grupo de Almedia. ¿El porqué de mi incorporación? Pues la verdad es que nos seguíamos, lo decía antes, nos seguíamos antes un poco de reojo siempre, el uno al otro y el otro al uno, el grupo a mí, yo al grupo. Lo que pasa es que mi vinculación a Lanza no me dejaba poder llegar a otras empresas, porque yo tenía una cláusula de no poder salir de Lanza, de no poder dedicarme a la publicidad, si me marchabas a una serie de condiciones, pues que te quitan otra serie de proyectos que te pueden aparecer, ¿no? Y al quedarme desvinculado de Lanza pues ya ha sido todo más fácil, porque ya te puedes venir sin ningún problema y aquí estoy. Mira, lo que más me sorprende es la gente, por darle un toque humano a la respuesta, ¿no? Es la gente, el cariño que me dais, cómo me tratáis, la verdad es que me tiene encantado. Y en la parte empresarial, las líneas de negocio que tiene el grupo, ya cuando estás dentro lo ves de otra manera, ¿no? Es el grupo líder en el medio de comunicación en la provincia, hay todo, entonces cualquier persona con el bagaje mío que llega a un grupo como este, la verdad es que las expectativas son interesantes, porque tenemos todo, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos revistas, tenemos internet, tenemos estudios de producción, o sea, la oferta es que es tremenda, entonces es ilusionante. En lo poquito que he visto, lo que vamos a tratar de hacer es segmentar los clientes en grupos, donde están nuestros nichos de mercado y ver qué parrillas de programación se le puede ofrecer a estos clientes. Entonces, es analizarlo al detalle, tratar de hacer un producto nuestro para nosotros y yo creo que, bueno, pues ahí la labor que nos queda por hacer es importante y creo que es una línea a seguir, como no puede ser otra, es cuadrar los medios a la situación que el mercado nos pide a nivel empresarial y las audiencias y llevarlo todo de la mano y, bueno, y al cabo pues dar el servicio que todos los medios de comunicación tienen como objetivo. Sí, me veo muy bien, me veo muy bien porque además te das cuenta de lo que es las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, el papel nos limitaba muchísimo, pero nos limitaba porque el soporte en sí tiene las limitaciones, ¿no? Entonces pasar de papel a todo el desembarco que hay aquí, la verdad es que es sorprendente. Los medios de comunicación yo creo que debemos de hacer un esfuerzo en mirar a la gente de la calle, pero al detalle. A veces nos perdemos en otra serie de valores comerciales que realmente hay que tener y nos olvidamos un poco de la calle. Si los medios de comunicación reflejamos lo que pasa en la calle y la calle la gente se acomoda contigo y encuentra esa complicidad que buscan en un medio, al final el éxito está asegurado, pero hay que estar tan cerca como realmente decimos que estamos. Los medios de comunicación, depende del ámbito de cada uno, la gente te pide unas exigencias. A mí lo que más me gusta del grupo y de verdad que me sorprende es que es un grupo con una información local de nuestra provincia, de nuestra tierra y que todo el esfuerzo va ahí. Es encantador ver gente que trabaja por la tierra pero de las 24 horas del día. Hay otros medios que son de la tierra pero el 90% o el 50% de la información es mercado nacional, fuera de mercado nacional que ya te lo están dando otras cadenas, otros periódicos, otras radios. Entonces la idea de ser tan de aquí, por decirlo de alguna forma, es apasionante.